Hola, ¿estás bien de este video porque quieres aprender a tocar el acordeón o ya sabes si quieres mejorar? Porque muy probablemente te haya pasado como a mí. Tuve un maestro de acordeón durante solo seis meses, a quien yo respeto mucho, pero eran clases solamente los domingos, sin embargo, durante mi formación yo siempre sentía como que algo faltaba. El problema comenzó cuando me eché el primer palomazo con mi abuelito. Realmente no sabía en dónde empezar, a qué velocidad ir y tampoco entendía cuándo él me contaba. Y para aumentar el problema fue peor aún cuando comencé la primera agrupación, ensamblando temas sin tener realmente conocimiento de música. O en mi segunda agrupación, cuando todos eran maestros y yo no entendía los términos que ellos utilizaban. En ese momento fue cuando comenzó la depresión, porque yo sentía que no estaba al nivel de ellos. Y me pregunté, ¿realmente me funcionaron las 10 horas que yo practicaba diario cuando recién comenzaba? Porque llegaba de la prepa, comía, hacía mi tarea y me ponía a practicar. Entonces ahí fue cuando realmente me hice esa pregunta. Es por eso que decidí crear este minicurso gratuito para que puedas comenzar a corregir los errores más comunes, como lo son el desfase de tiempo. Por ello usaremos el metrónomo en nuestras primeras lecciones. He notado que comúnmente los acordeonistas somos los músicos más líricos, debido a que no existe como tal una escuela para este instrumento. Ojo, no todos los acordeonistas, pero sí en su mayoría. Conforme vayamos avanzando te comenzaré a enseñar todas las escalas en sus 7 modos griegos. Aprenderemos escalas de blues, escalas cromáticas y muchas escalas más. Y no conforme con eso, también te voy a enseñar a cómo sacar el mayor provecho a tu conocimiento. Lo difícil no es aprender a tocar, lo difícil es cuando quieres comenzar a perseguir tu sueño. Te vas a encontrar con un montón de problemas, entre ellos músicos baratos, agrupaciones baratas, malinchismo, es decir que la gente no aceptará tu música, sentirás realmente lo que es el rechazo. Es por eso que te acompañaré en este camino desde que aprendes hasta que empiezas a tocar en los escenarios más grandes. He invertido muchísimo dinero en mi aprendizaje, también aprendí a cómo es el medio artístico, aprendí a cómo comenzar a posicionar una agrupación. Aunque todavía no tenemos el éxito que queremos, nos hemos logrado posicionar en nuestra región como una de las mejores agrupaciones y una de las agrupaciones más caras, sin dejarnos llevar por la moda. Y yo quiero acompañarte durante todo este proceso, ahorrando muchísimo tiempo, ahorrando muchísimo dinero y que no haya obstáculos para que logres cumplir tus sueños. Porque vivir de la música, hoy puedo comprobar que es una realidad. Para que puedas tener acceso al minicurso, estando en esta página vas a dar clic en matriculate en este curso, en este botón morado. Posteriormente vas a visitar el carrito que es en este botón y vas a dar clic en el botón amarillo. Posteriormente, como es gratuito, no te van a cobrar nada. Dice precio, cero pesos. Vas a dar clic en finalizar compra. Llenarás este formulario. Tus datos no son compartidos y son completamente confidenciales. Darás clic en realizar pedido y al correo que colocaste te va a llegar un email en donde vendrá tu usuario y tu contraseña. Ahí mismo podrás entrar a mi cuenta y podrás cambiar de usuario o contraseña. Y así podrás tener acceso al curso. Realmente es muy fácil y sencillo. Te espero en este minicurso. Espero que te sea funcional. Gracias. Gracias. Gracias.